Hola, muy buenas tardes chicos, ¿cómo están todos ustedes? Pero bien, tanto tiempo Mariana, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿cómo estás Renzo? Sí, un gusto saludarte, mirá por dónde estamos hablando. Bueno, contanos Mariana, tu hijo Eliel, que es un gran bailarín, siempre ha llevado muchos premios en el Carnaval de la Vista y otros lugares, digamos acá también, en Corrientes, ya nos va a contar un poquitito. Contanos esta movida que está haciendo para viajar, ¿a dónde y cómo es el tema? Bueno, Eliel fue invitado el año pasado, en enero, a participar de un certamen de danza con ritmos de samba brasileña, samba noté. Él participó en febrero del año pasado en un torneo organizado por Resistencia Chaco, virtual en ese momento, hemos hecho el videíto casero en casa, lo mandamos, participó. El día siguiente fue la premiación por la página de Facebook, y donde él gana, sale campeón de samba noté, y sale bailarín destacado, y el bailarín con puntaje más alto de todo el torneo, de 92 puntos sobre 100. Mirá vos, checárbaro, pero ¿y gente de dónde competía ahí, Mariana? De todo, de todo el país, y había gente de Venezuela y de Colombia también, en esa instancia. Todos eran videos virtuales, con jurados de Buenos Aires, y jurados de Paraguay. ¿Qué edad tiene? Él tiene ahora, cumplió 8 años en febrero. 8 años recién cumplió el IELP, pero baila desde que tiene 2, me acuerdo bien. 3, sí. Y ganaba premio todos los años, impresionante. Ahí estamos viendo en pantalla también, en uno de los trajes. Acá ganó mejor traje también infantil, si no recuerdo, ¿no puede ser? Sí, en el primer año que participó, digamos, mejor traje infantil del interior, que fue en el año 2020, nos hemos presentado y él ganó, sí. Y bueno, de esas selectivas que él gana en febrero, tuvo otra en abril, otra en junio, otra en septiembre, otra en octubre, virtual, en diferentes puntos del país. Hubo virtual, y él ganó las 5 selectivas virtuales donde salió campeón. Clasifica para un nacional, que se hizo el 12 de diciembre en 11, en Buenos Aires, en el Teatro Bulonso Humer. Y participa del latinoamericano, que se hizo en la ciudad de Tigre, en Buenos Aires, el Dance World Cup, que es un evento muy grande y muy reposido de muchos años, ya que organiza estos eventos latinoamericanos. donde él sale campeón nacional en 11, y sale campeón latinoamericano el 12 de diciembre del año pasado, que le da la puerta al clasificatorio, el sudamericano en Brasil, y el mundial en San Sebastián, España. Contanos un poco, Mariana, cómo es la movida que estás, digamos, como queriendo organizar. Me dijiste que tiene que ir a competir a España. Sí, a San Sebastián, España. Tendríamos que salir de Argentina el 22 de junio. El 24 es el evento donde se hace el acto inaugural. Él, por supuesto, va a representar a la Argentina, junto con una delegación de todo el país, de diferentes ritmos y diferentes categorías. Él compite con chicos de hasta 13 años, de todos los ritmos, todo contra todo, digamos. 62 países, y se habla de más de 12.000 a 15.000 bailarines. 12.000 a 15.000 bailarines, ¿pero de todo el mundo, Mariana? De todo el mundo, 62 países ahí. Qué bueno, qué orgullo. Él va a competir en diferentes ritmos, me decías, o solamente Samba no Pé. Esa parte no entendí. Él es solamente Samba no Pé. Él clasificó y ganó con ese ritmo, y es el ritmo que vamos a representar. ¿Estás en contacto, por ejemplo, con las demás madres, de los niños, de las diferentes disciplinas, categorías, mejor dicho, del baile? ¿Cómo hacen para ir? Solo con una, porque la mayoría de los bailarines son de Buenos Aires, de Mendoza, de Río Negro, de diferentes provincias. No nos conocemos todos, digamos. En esta selectiva, recién nos vamos a conocer más, porque va a ir toda la selección junta. Bueno, ¿y cómo es el tema del viaje? ¿Eso tenés que pagarlo vos, digamos? Sí. ¿O te ayuda al municipio, a alguien? Sí, todo. Todo, todo por cuenta nuestra. La pucha. Yo te cuento que él tiene un profesor que se llama Nicolás Pucheta, que es de Formosa, Capital, que él fue el que lo apadrinó después del primer certamen que él se presenta allá en febrero del 2021, quedó enloquecido con la presentación de Liel, nos llamó y él se ofreció a hacer el profesor que lo haga las coreografías, digamos, para los diferentes torneos. Y con el tiempo se anexó Magalí, su hermana, que también es profesora de danza y maestra de danza clásica. De hecho, está estudiando ahí en Resistencia todo lo que es arte y es la que lo ayuda con la técnica, porque es un samba de salón, la competencia. Tiene muchas exigencias, tiene mucha técnica, tiene diferentes saltos, giros y hasta el tiempo estipulado de dos minutos, hasta dos minutos tiene que durar la coreografía que es presente en el Mundial. Bueno, me imagino estará muy ilusionado Liel. ¿Cómo podemos colaborar con él, con esta causa, Mariana, para que Liel pueda viajar y que nos traiga, por supuesto, el título o la experiencia, digamos, porque ya es un campeón Liel? Sí, mira, nosotros hicimos una rifa, largamos a la venta a fines de enero, que sale de 200 pesos, que pueden colaborar a través de Mercado Pago o Transferencia CBU, que es lo que todo el mundo, hay gente de otros lados también que quiere colaborar. También hicimos una rifita virtual de 300 pesos, hacían números también que todos pueden colaborar a través de Mercado Pago o Transferencia CBU. Hay gente que quiso, nos han llegado dos personas también que eran de, una te cuento que de las islas Canarias, España, que me sigue por Facebook y el señor se llama René. Saludos a René. Lo que sigo con el Liel y bueno, hizo una, nos mandó también una colaboración de dinero a través de Transferencia CBU. Qué bueno. Así hay gente que quiere colaborar sin importar, digamos, las rifas. ¿Dónde vemos? Y es una rifa la que estamos haciendo ahora. Pero ¿dónde vemos? La gente que te está escuchando, ¿dónde ve para comprar, para colaborar, por ejemplo? Bueno, está en mi Instagram personal, que es Mariana Majewit, también hay un Instagram que tuvimos que crearle a Eliel, Eliel Lancer, con ese, es el Instagram de él, el Instagram de la hermana, que es Magalí Lancer, y el Instagram del profesor también, que es Nico Dance, que es el profesor Nicolás Pucheta. Ok. Con todas las, en el Instagram o los Facebook subimos nosotros las historias y ahí está la cuenta de CBU, de Mercado Pago, para todos los que puedan y quieran colaborar. Bueno, nosotros lo vamos a colgar acá en las historias también, en nuestro Instagram, para que la gente sepa a dónde colaborar, Mariana. Antes de despedirte, contanos brevemente cómo se viene a Eliel para el Carnaval 2023 en Bellavista. Con muchas ganas, con muchas ganas. Trabajando, ya que falta poquito. ¿No viniste a ver los carnavales acá en Capital? No, no pude, no pude porque en ese tiempo estuvimos, estábamos armando el traje nuevo de Eliel, que va a llevar los colores de Argentina, así que estamos trabajando con eso. Y no, nos quedamos con muchas ganas de Carnaval. Bellavista no tuvo Carnaval estos dos años, así que con muchas ganas, con muchas ansias, creo que como todas las demás comparsas, estamos con hambre de Carnaval, así que si Dios quiere vamos a salir a dar lo mejor el 2023. Mariana, te cuento que yo compuse el samba enredo a Lelí cuando presentaron la rocola. Mira. Ahí tenés acá, Ramiro, vas, el compositor. No, 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 no nos conocíamos. Exactamente, así que bueno. Si habrás bailado, Eliel, con la rocola. La rocola, sí. Mirá, mirá, Ale, está cantando. Y bueno, Mariana, un placer escucharte, conversar con vos y bueno, vamos a estar colaborando con Eliel, por supuesto, y en las redes sociales también de Carnavales al Día. La gente puede saber hacia dónde colaborar con este viaje para Eliel para que siga siendo el campeón. Ajá, y aparte lo va a ver ahí, lo que baila. Sí, por supuesto, por supuesto. Mariana, desde ya, muchísimas gracias. Te mando un beso grande, a ver cuando nos vemos por Bellavista. Y todos con Eliel, ¿eh? Vale, dejame, primero que nada, agradecerles a ustedes por el espacio.